Y justo lo que hay al lado. Debajo, al lado y debajo. Y debajo, vale. ¿Vale? Tres. Tres. Cuatro y cinco. ¿Ves? Ya llevamos cinco. Seguimos. Cinco. Seis. Esta que aparece aquí, a la izquierda. Y yo antes he contado siete. Ya ella se mueve. Pero cinco seguro, vamos. Mira, mira la serie. Siete, ocho. Siete, ocho, contá.